Es una infraestructura moderna, seis edificios son los que conforman el complejo policial comandante Emilio Gámez Rodríguez que se inauguró en Esteli. Las llaves fueron entregadas por autoridades nacionales de la Policía Nacional al comisionado general Alejandro Ruiz Martínez. Jefe departamental de esta institución del orden. En nombre de los habitantes del departamento de Esteli, en nombre de los compañeros policíes que aquí inauguramos con el compromiso de continuar garantizando la seguridad, la paz a las personas, familias y comunidades bajo el lema de honor, seguridad y servicio. Estamos inaugurando esta unidad policial por instrucción de nuestro jefe supremo comandante Daniel Ortega Savera y de nuestro director general primer comisionado Francisco Díaz de Madrid. Felicitar a la Policía Nacional por el trabajo que desarrollan a diario con la seguridad, la tranquilidad, la paz de nuestro pueblo que aseguran realmente este ambiente, el buen vivir. Y hoy pues estamos muy contentos, satisfechos los estelianos de tener esta hermosa delegación departamental. En realidad era necesario ya por el crecimiento de nuestra familia, de nuestra población esteliana. El complejo no solo representa un avance en materia de infraestructura, sino también en la calidad del servicio que se le brindará a la ciudadanía. Las familias ahora cuentan con un espacio moderno, seguro y accesible para realizar sus trámites. Esto viene a mejorar y a mejorar en lo que son los servicios a toda la población, más en los trámites que realizamos a diario. Porque como ustedes podrán ver, anteriormente no había condiciones pues por los lugares donde están ubicados actualmente la policía, que es de bastante afluencia vehicular y eso no nos permitía desarrollarnos con eficiencia a nosotros al momento de realizar cualquier tipo de trámite. Ahora sí, claro que es bonito este lugar y sí, presta las condiciones para hacer la supervisión de todos los vehículos, cuando venís a renovar tu licencia, cuando venís a sacar tu circulación y en todos los aspectos pues creemos que va a ser mejor la atención. Más seguridad tanto para la población así como para nuestros colaboradores, los cuales pues tienen bastante necesidad de seguridad a la hora de recibir sus pagos, al moverse hacia los centros de trabajo y se ha venido pues viendo y se ha venido trabajando con la policía de una buena manera para mantener siempre la ciudad segura. Realmente Estelipo es una de las ciudades más seguras que hay. Un edificio moderno en todo el sentido de la palabra donde las personas van a ser mejor atendidas, no solo en el aspecto del recibimiento y de darle respuestas a cada situación, sino también de que cada sección que se denomina en los servicios que presta la Policía Nacional va a ser distinto. Por ejemplo, el laboratorio de criminalistas, lo que es la económica, la sección de drogas. Y pensamos que vamos a estar mejor atendidos, incluso los abogados. A la vez, se les dotó de motocicletas, vans y patrullas, lo que permitirá una mayor presencia y efectividad en las labores de seguridad. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al cierre.